hola chicas silvanas y silvanos buenas tardes cómo están miren aquí les estoy mostrando una parte de mi casa que como les decía la vez pasada las paredes son súper altas y son de tierra de las antiguas chicos y estamos haciendo unas columnas acá miren estamos haciendo unas columnas para que éste es reforzar las paredes vamos a hacer nuevo todo esto vamos a ver si hacemos una pequeña doble planta al lado arriba este es el portón y ya se dice esa pared y vamos para allá tenemos aquí el material chicos está un desastre miren y en la tarde lo más bonito es de que tiene que estar limpio todo esto para meter el carro ya el señor ya se fue tenemos bastante material ahí miren ve esta es una parte cita de mi casa la parte de lo que es el garage y estoy aquí con tantas cosas que hacer y está bastante lleno de arena y este tenemos ahí miren ve ahí cemento y esto está terrible en el suelo ahí me dejó eso el señor miren hay así de que así estoy chicas y espero transmitirles en la noche un poquito para que hablemos un poquito de mí y miren aquí estamos aquí porque mi casa casi se cae miren allí ve está un gran hoyo ve pero ahí vamos poco a poco así de que los dejo con este vídeo están construyendo poniendo la primera un poquito más